Madison, pues eso, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta ocasión, como decías, en este mes tan importante. Y pues para empezar quería preguntarle a cada una de ustedes, pues, ¿qué es la cultura drag? ¿Qué significa para ustedes? Yo creo que es una cultura y es un arte, para mí es eso. Y una manera de expresarte hacia tu forma de ser, tu forma de sentir. Ok. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por habernos invitado y habernos tenido consideradas en este mes tan importante que es para nosotros. Porque es parte de la comunidad. Para mí el arte drag es una manera, coincido con Susu, de expresarte. Esto es un arte porque todo conlleva una transformación. Obviamente aquí no se define qué rol seas o qué, si eres hombre, si eres mujer. O sea, aquí no tiene nada que ver con la sexualidad. Aquí tiene que ver con tu forma de expresarte en cuanto a un público o a un género específico. Entonces yo lo veo de esa manera. O sea, un área de oportunidad para expresarnos libremente de cómo somos y expresar este arte a través de las maneras que nosotros, este, pues, tengamos los talentos para expresarlo y para darlo. El drag es universal. O sea, lo puedes hacer tú, lo puedes hacer un hombre cisgénero, una mujer cisgénero. O sea, no hay como un género en específico de que si tú no eres gay o no tienes esta afinidad sexual, puedes hacer drag. O sea, yo soy una chica trans y me encanta el arte, me encanta la transformación. Yo empecé apenas ayer. Ya llevo mis añitos en cuestión del transformismo, de hacer imitaciones de artistas y todo eso. Entonces esto me atrapó, la cultura drag, porque es como más, este, puede ser más tú. O sea, no necesitas como arreglarte, hacerte como que personificarte del artista para que realmente la gente aprecie una imitación. O sea, es, podría decirse que es de la familia, pero no es lo mismo. El drag es más, este, libre. Ok, pues mira, conmigo pasó algo muy curioso. Yo anteriormente me iba a los intercambios de Estados Unidos en un campamento. Entonces ahí surgió la cosquilla porque allá hay una fiesta donde tenemos que cambiar de roles. Precisamente con el fin de, pues de aprender un poco más de esto, ¿no? De ser más inclusivos y los hombres tenían que, pues transformarse a mujeres y las mujeres a hombres, ¿no? Teníamos que vivir casi todo el día en ese rol. Entonces lo hicimos y durante la noche nos llevaron a un bar. Pues obviamente yo ya iba transformada, con peluca, con todo, ya un poco entonada. Y la verdad es que la aceptación del público fue tan padre, fue tan bueno, que yo dije, guau, me encanta esto. Me encanta el foco, me encantan las fotos, me encantan los aplausos. O sea, la gente se acercaba y te decía, ¿qué fotito y qué esto? Me gustó. Me gustaba. Y cuando yo regreso a México, pues yo traigo como esa idea con mis amigos. Les dije, ¿qué les parece si hacemos una fiestecita? Pues así, nos transformamos y todo. Gustó. Después lo tomamos como algo en serio de hacer un concurso real. Resulta que gano y yo no me quise quedar ahí. Yo dije, creo que necesita hacerse algo para que las voces de las personas que están en clóset, de las personas que están reprimidas, se escuchen. O sea, y que tengan un espacio y que tengan una plataforma donde ellos puedan ser libres, donde puedan expresar todo este arte. O incluso esa represión que tienen, ¿no? O sea, de querer, pues vaya, a lo mejor está el arte circense, está el arte teatral. Pero uno a veces como homosexual, como gay, quiere expresarlo de otra manera. Y lo que decía mi compañera Susucorona, o sea, el arte drag es libre, no tiene una limitante. Diferente al transformismo. O sea, el transformismo, y tú dices, voy a ser Belinda, tienes que caracterizarte como Belinda. Desde el tipo de cabello, peluca, vestuario, todo. Y el arte drag es totalmente extenso. En mi caso, pues hoy yo justifico mi outfit que traigo, porque Madison es una chica cosplay. O sea, hoy puede ser sirenita, mañana puede ser aladino, pasado mañana puede ser porrista. Y así, yo no tengo como un limitante o una definición de mi personaje. Y decido Madison Square Garden porque, como te comentaba, mi nombre o este arte lo empecé a amar desde que yo viví en Estados Unidos. Entonces, ahí retomé como ese centro de espectáculos. Ahí existe el centro de espectáculos, Madison Square Garden, donde representan grandes artistas, grandes producciones, grandes puestas en escena. Y yo dije, ¿por qué no? O sea, enlazamos eso con lo que Madison quiere expresar. Y pues así decidí llamarme, Madison Square Garden. La verdad es que para mí la cultura drag es algo muy importante y lo respeto, lo admiro mucho. Aunque llego tarde a veces. Pero sí, respeto mucho lo que hago porque el drag a mí me ayudó, a mí, Omar, me ayudó muchísimo a canalizar esa energía que yo sabía que tenía desde chiquito. O sea, desde chiquito yo siempre fui un niño súper femenino, no me acoplaba a los estándares masculinos de mi casa. En mi casa eran muy conservadores, mi hermano, mi papá. Entonces, yo siempre fui muy diferente, o sea, y siempre tuve conflicto en mi cabeza con ello. Porque yo no entendía el por qué yo no era igual que mi hermano. Entonces, cuando conozco todo esto del drag, dije, qué fantasía. O sea, tenía mucho regulo en mi cabeza porque decía, es que, y si a lo mejor no me considero hombre, o a lo mejor sí, y este, hay algo mal en mí. Entonces te digo, conozco el drag y dije, de aquí estoy. Empecé a practicarlo, me encantó, lo disfruté, lo tomé y nunca lo solté y no lo saltaré todavía. Porque me ayuda como a que esta parte de Omar pueda salir y ser creativa, pueda explorar otras cosas sin que tenga miedo, sin que repercuta en lo que la sociedad va a decir de. Y al mismo tiempo puedo expresar todas las emociones que a veces Omar reprime por medio de otro. Entonces, creo que sí es lo más importante del drag y es por eso que considero que es una parte fundamental de mí como persona. Soy muy emocional, soy muy, muy emocional. Este, entonces creo que de ahí surge. O sea, a veces me puedo considerar como beauty queen, como maquillaje más exagerado, como terror. Soy como muy cambiante, pero siempre tengo como un estilo definido también de que quiero que todo se vea pues lo más perfecto que se pueda. Y pues, sí. Mi nombre es Omar Quiroz y las iniciales son O.Q. Entonces, buscaba algo que pudiera firmar de la misma manera como drag. Entonces, Oslo Queen tiene las mismas iniciales y además Oslo es un nombre como muy andrógino. O sea, como que no es femenino ni masculino, sino es como una variante de. Y pues ya, o sea, la verdad no era gran ciencia. Solo era un juego de palabras y me gustó. Y aproximadamente, un aproximado así general se basa como entre dos, tres horas máximo. Pero ya si quieres hacer un maquillaje como con prostéticos y cosas así, pues lleva más tiempo. O sea, una caracterización, no sé si lo has visto en videos de películas. Entonces, a veces se tardan horas, pero en cuestión un maquillaje así de que digas, bueno, hoy quiero salir a divertirme, hoy voy a hacer esto, más o menos como tres horas. Sí. Sí, es una prox, dependiendo como dice Susu, de qué es lo que quieras representar. Y también tiene mucho que ver hacia dónde vas. O sea, en este caso, pues es una entrevista. Entonces, también juegas mucho con la cuestión del maquillaje. Sí. O sea, dependiendo del tipo de luz que vayas a tener, sabes qué productos te tienes que poner y qué tipo de maquillaje te tienes que poner. Si es de noche, la verdad es que ahí como dicen, no, todos los gatos somos pardos. Yo creo que con dos horas quedas perfecta. Entonces, pero es un estimado entre dos, tres a cinco horas ya si quieres llevar una producción muy, muy elaborada. Ok. Sí, yo por ejemplo me tardo aproximadamente tres horas en hacer esta cara. O sea, de dos y media a tres, dependiendo ya si llevo muchísima prisa, es como que me trato de hacer lo más, lo que pueda. Pero sí, es un poquito complicado. O sea, a veces, pues te gana porque los detalles son como que lo más importante de lo que nosotros buscamos es dar una fantasía completa. Entonces, el maquillaje es lo primero que la gente te va a ver, pues porque tenemos el contacto de, ya de ahí pues te van a ruñir de que el vestuario, la peluca y así. Pero sí, el maquillaje siempre debe ser muy importante. Entonces, sí, más o menos. O sea, además mencionando algo que dice también Oslo, el maquillaje en cuestión del drag es como que tu carta de presentación. Sí. O sea, el maquillaje de ella no va a ser el mismo que el de Susu ni que el mío. Entonces, yo creo que cada quien ya conoce como su rostro, sus facciones y también el cómo defines tu drag, ¿no? O sea, yo puedo decir que a lo mejor ella es un poco clown, oscura, que Susu es como muy mística. Entonces, es como más fishy, más femme. Y a lo mejor en mi caso es como tener que tomar ciertas características del cosplay que yo quiero hacer. Entonces, eso también tiene que ver mucho con cuestión del tiempo, yo creo. Sí. Gracias por decirlo, no he tenido la... Bueno, no sé, no sé si sea la fortuna o la desgracia que gente externa a mi círculo familiar me discrimine. O sea, la verdad es que yo que recuerde, por ser drag, nunca me han discriminado, nunca me han hecho un feo. Pero las personas de mi familia sí, de mi círculo familiar sí, muchas veces, muchísimas veces. Pero creo que es parte de lo que mencionaba yo, es que a veces la gente es como súper ignorante en el tema y pues no lo entiende y lo único que encuentra para... Pues para... Molestar. Sí, para entenderlo es pues molestar, agredir. Sí, pero sí, es curioso, te digo, uno pensaría que la familia es como que la que te va a como abrazar y así, pero pues hay casos de los que no. Pues yo... Bueno, es que como dicen, cada quien habla como lleva en la feria, ¿no? Exactamente. Este, pues vaya, yo te digo, yo empecé muy chica mi transición y en esa etapa, aquí en Puebla, pues es muy conservadora. Realmente, como dice ella, este, mi familia me acobijó y realmente nunca sentí como el rechazo de la sociedad o de la gente o el bullying. Nunca, porque a lo mejor sí me lo hacían, pero pues yo lo veía como normal, como... Como, ah, sí, yo decía, pues sí, pues ya lo sé. O sea, no me estás diciendo algo que no sepa, o sea, dime algo que no sepa y que me sienta yo como ofendida. Entonces, yo creo por eso empecé mi transición muy chica, porque pues obviamente mi familia me apoyaba en ese aspecto y me dijo, o sea, realmente sé tú, o sea, es cuestión de que tú te aceptes como lo que tú te sientes. O sea, a veces el conflicto yo creo más grande es entre nosotros. O sea, yo me veía al espejo muy chica y decían, no, esto es lo que yo no quiero ver, o sea, todos los días, o sea, me paraba y decían, no concuerda en cuestión de lo que yo siento a lo que yo estoy viendo. Entonces, realmente por eso dije, no, yo quiero ser una chica las 24 horas y así fue como lo empecé a hacer. Entonces, me siento, como te digo, más liberal, más libre, más cómoda y aunque, pues eso ya lo, como te digo, nunca, nunca lo sentí así, de que, ah, la gente admira que el que cuchichean o que es el otro, nunca lo he tomado como en cuenta. Sí, igual yo hablo por mi experiencia. Fíjate que lejos de tener una discriminación, obviamente yo creo que, digo, no pasamos de desapercibidas, ¿no? Incluso, me acaba de suceder hace rato, yo llego puntual y estoy, y pues lo primero que hacen es voltearte a verlo, ¿no? Y así como de, piensan que somos un payasito o algo así. Está padre porque, pues al final de cuentas, llamas la atención y logras ese objetivo quizás en doble sentido de, veme, esto es lo que soy, ¿no? Y tienes que aprender a conocer este arte o si tienes dudas, si tienes reflexiones, si tienes incluso inconformidades o tabús, yo qué sé, yo creo que a partir del momento en el que te voltean a ver, les da curiosidad por saber más de este arte. Entonces, me ha pasado que luego en servicios mercantiles de transporte, porque no voy a decir el nombre, me ha pasado algo muy padre que incluso hasta se bajan y te dicen, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Ay, sí. Y tú así de, pues claro, ¿no? Entonces, ha sido muy padre. La verdad es que lo que decíamos hace rato fuera del aire, depende de cómo te expreses, de cómo te vistas y de lo que estés proyectando. Yo creo que también la gente está aprendiendo a, pues a respetar. ¿Quieres respeto? Respétame, ¿no? Porque obviamente, pues creo que también todos tenemos un sistema de defensa y obviamente, pues, lo que evitamos es como esa agresión, ¿no? Ese bullying y pues malas experiencias no hemos oído, sí, de que de repente no los quieren subir, no los quieren atender. Obviamente, malas palabras y malas... Malos... Maleteo. Malas caras en la calle, pero bueno, yo creo que ahí también tiene que ver mucho con el tipo de persona que te lo está diciendo. Pero sabes que además creo que a comparación de esto, creo que es más lo bueno de lo que nos pasa que lo malo. O sea, es como que ya. O sea, creo que ya no nos importa. La verdad es que hemos aprendido a tomar un sistema de defensa en el que decimos, pues es que yo sé quién soy, estoy seguro de lo que hago, me encanta hacer esto, me siento libre y si a una persona no le... O sea, si a la persona le molesta, pues, besotes, ni modo, yo voy a seguir haciendo lo que me gusta. Porque, pues, de eso va. O sea, no dejar que esto te afecte. O sea, el entrar en el mundo drag, el entrar en todo este tema, siempre va a ser tener muchísima fuerza interior. O sea, tener muchísima autoestima también, saber quién eres, saber dónde estás parado, porque eso te va a ayudar a que los comentarios y las agresiones se pasen, o sea, sobre ti y digas, pues, X, o sea, creo que es más lo bueno, es más la gente que ama el drag y que nos ha aprendido a abrazar que la gente que dice, ay, gracias. Verdaderamente tienes que ser tú, o sea, si a ti... No hay un... O sea, realmente no crecer con tapujos, ni con estereotipos, ni con tabús, la verdad. O sea, a ti te gusta el rosa, no hay un escrito donde diga, el rosa es para las niñas, las muñecas son para las niñas. He ahí el problema a veces. Porque dices, o sea, yo te lo vuelvo a platicar, o sea, a mí me gustaban las muñecas desde chica. Y mi mamá me decía, ¿cuál te gusta? Pues yo le decía esta y me la compraban. Entonces yo nunca lo vi así, y es lo que te digo. Entonces, ese consejo yo le daría a las nuevas generaciones, que sean ellos, o sea, no tienen nada de malo el que te guste algo diferente a la de más gente. Claro. O sea, por decir, en cuestión también de comidas, a mí me gusta el café y a ella no. Entonces no la voy a obligar a que tome café si no le gusta. Sí, claro. Entonces es como un ejemplo más sencillo y pues que sean ellos. O sea, ese es... Yo el consejo que les quiero dar es, primero, sean sinceros con ustedes mismos, con ustedes, de qué es lo que quieren realmente. O sea, independientemente de eso, me van a decir que sueno como a Zep, pero por favor, prepárense y estudien, niños. Estudien, estudien, logren una profesión, una carrera, porque del drag o de este arte que ustedes están viendo no se vive. Es muy caro. Tienes que trabajarle para que pueda ser bien monetizado y bien pagado, pero estudien. Y sean sinceros con ustedes mismos, porque si les gusta esto, no lo vean como un hobby ya. O sea, si se van a dedicar a esto, entonces prepárense físicamente, emocionalmente y aprendan de todo lo que el drag conlleva. Entonces, Sí, hay mucha... Sinceridad, perdón, sinceridad con su familia y pues nada, mucha comunicación. No, hay mucha gente que hace drag y tiene verdaderamente su profesión. Claro. Y eso no tiene nada que ver, o sea, el que te arregles a que ejerzas una profesión fuera de todo este, de esta fantasía, de este personaje. Dices, bueno, hoy lo dejo, mañana me lo vuelvo a poner, pero tengo que seguir con mi vida y tengo que seguir preparándome. Eso también es muy fundamental, yo creo. Y yo de qué, ¿puedo pedir una cámara? Pues nada, mira, ¿dónde está mi cámara? Allá está mi cámara. Bueno, te voy a hablar a la cámara porque creo que es muy importante. Tú, persona joven que me estás viendo, no tengas miedo, no tengas miedo porque el miedo es algo muy peligroso y más si eres una persona LGBT. considero que ser valiente y ser quien tú eres es lo mejor que puedes hacer en el mundo, en la vida. Se siente una satisfacción tan plena el que tú digas, ¿sabes qué? Ya no voy a tener miedo, ya no voy a tener miedo de quién soy, ya voy a salir a la calle a ser quien soy, voy a salir a la calle a prepararme y a decir, ¿sabes qué? Esto es lo que yo siento y si te gusta y si te sientes cómodo, adelante, hazlo. Va a haber muchas personas que te digan que no, pero tú diles que sí, tú diles que sí, hazlo. Ojo, siempre y cuando nunca lastimes a nadie, es muy importante que seas tú mismo sin lastimar a otras personas y además es muy importante seguir educando a las nuevas generaciones. No somos los mismos que hace 10 años, yo recuerdo hace 10 años la información que había y cero que ver con lo que estamos viviendo en la actualidad, entonces educarnos, deconstruirnos y sé que también hay gente mayor ahí viéndonos, edúquense también, sean adultos educados porque la educación es la base principal para que una sociedad se estable. Entonces, tanto jóvenes como adultos nos toca deconstruirnos, educarnos y aprender de los demás para que así podamos vivir en armonía todos y pues sin tapujos, sin miedos y sin prejuicios. Pues que nos sigan en las redes sociales, que aprendan muchísimo de este arte drag, que apoyen a sus dragas locales, creo que las tres somos dignas representantes de Puebla, somos de una firma que se llama La Casa del Drag, entonces tenemos mucho concepto, mucho show, mucho que enseñarle a la gente, mucho que expresar y yo creo que eso es muy padre, ¿no? Entonces, pues nada, eso, síganos en las redes sociales, yo creo que van a aprender muchísimo y además nos van a amar, les va a gustar y estoy 100% seguro que nos van a seguir buscando. Sí, si tienen alguna duda acerca del drag o de todo lo que tenga que ver con todo este ámbito LGBT, también nos pueden buscar para ello, les damos información, los orientamos y aquí andamos, aquí andamos para lo que se ofrezca. Y pues ya como dijeron que sí, nos sigan en nuestras redes sociales, yo aparezco como Suzuka Corona en Instagram y Sustana Corona en Facebook y en TikTok. ¡En TikTok! Porque además es la reina de TikTok. Pues yo aparezco como arroba Madison con doble S guión bajo square guión bajo garden en Instagram que es la única plataforma que tengo. Y pues yo aparezco como Oslo.queen ahí me pueden encontrar, este, hago maquillaje, soy make-up artist, entonces, pues tips y cositas, tienen me da más. Perfecto. Chicas, pues muchísimas gracias por su tiempo y por la información que me acaba de... No, ustedes por brindarnos el espacio, muchísimas gracias al Sol de Puebla por brindarnos este espacio que esperemos que no solamente sea por este vez, sino que nos sigan brindando más porque tenemos muchísima información que dar y pues ya, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, gracias por la apertura, por tomarnos en cuenta y pues nada, aquí estamos. Sean felices, chicos. chicos. Gracias, Gracias por ver el video.